que es lo que dice la people espero que anden bien todo bien que haya pasado bonita navidad hace rato no subía vividito pero ya estamos de vuelta a ver hoy les voy a explicar un poquitico como funciona lo que es nuestro servidor de film en el servidor que hemos estado grabando hemos estado haciendo directos ahí con aníbal con todos todos los que hemos estado aquí voy a explicarles más o menos cómo se usan para los que quieran jugar cuando ingresa en el servidor después de crear personajes lo primero primero que tienen que hacer es que se van a ir a mis settings y ocupo que activen estas tres opciones la 16 y 17 y 18 locatium blitz show player blitz y show player names ocupan estos tres para ver a los demás personas o sea a las demás personas jugadoras y lo que después de hacer eso nos vamos a ir ya para lo que todo mundo quiere los cargos al f1 donde van a ver chagolera auto y vmw botes policías etcétera etcétera y digamos sólo toquen lo que quieran y ahí es donde los pueden ver digamos honda nissan hay bastante variedad digamos ya después viene lo que es la personalización de los vehículos que se puede personalizar prácticamente igual que el gta digamos nos iríamos ahí nos iríamos a lo que es vehículos relay option vehículos option y vamos a ir al bueno le voy a explicar todo y nos vamos a ir a todos modos les recomiendo que siempre la lleven puesta reparar vehículo es reparar vehículo es lavar vehículo digamos aquí estaría el modo menú digamos aquí viene el motor frenos plakton todo lo del gta online eso es normal el senón que aquí escogen digamos el color turbo humo digamos de humo de color ventana todo lo del gta online igual vehículo color aquí le cambian el color y le cambian el color libres libres algún vehículo está en una libres 10 libres bastantes que esos son digamos esto en este o el caso o con una blanca o con una blanca eeeh extras algunos traen extras digamos este tiene muy poquitas que es esta placa que se la quito y se la pongo eeeh fuertas eeeh abres todas las puertas desde todas las puertas eeeh ventanas eeeh que esto es bajar el vidrio y el toque esta no la van a tener ustedes eeeh alarma ahí se la active eeeh eeeh hazard lights con emergencias eeeh estas eeeh la van a ver pero son ustedes no la pueden ver los rugados eeeh eeeh free si el vehículo es esto me llevo y se lo llevo y se lo llevo y se lo llevo y se lo llevo eeeh aquí también viene lo que es ah bueno esta opción me ocupa un saber es muy importante esto digamos que yo estoy haciendo aquí una ruta digamos 4x4 y yo llego a digamos me va a caer aquí por ejemplo antes me caemos toco el F2 y ahí congelo por completo el vehículo con ya después de haberlo tocado eeeh con la Q digamos yo subo con la Z bajo con la A y la D hago esto y con la W y la S hago esto entonces digamos si yo me iba a caer ya puedo subir me voy aquí igual le puedo subir la velocidad con el chip subo y digamos ya cuando estoy en cafetera en un lugar seguro vuelvo a dar F2 acelero y cae y ya a salvo y cae eso es lo van a ocupar demasiado por si digamos van y se quedan en algún lugar pegados o algo entonces nada más lo agarran y tocan en el F2 yo creo que vehículos por ahí tal vez si tienen alguna usa de vehículos ahí me la ponen personajes después de crear el personaje se van a y aquí van a hacer lo siguiente el buen modo está invisible es invisible fast run y super jump esto es correr rápido y saltar alto que es lo que yo estaba haciendo ahora no solo traten de que siempre tengan activa esa para que no se desmanje el personaje y por aquí yo creo que solo eso player apariencia digamos espectro aquí pueden cambiar todo eso digamos por si hicieron mal el personaje o algo entonces lo cambian salvar digamos es salvar lo que acabo de hacer que es ese personaje horrible el cual no voy a salvar así que lo dejo así pets salvados digamos yo he guardado varios aquí spawn pets entonces estos spawn pets son pets que yo he agregado al servidor por ejemplo digamos el slender man el joker la tracer zara digamos Harley Quinn yo he agregado personajes por ahí que igual ustedes tienen algún personaje nada más me lo piden yo se lo agrego hay muchos ahí en la página en la página por cierto es GTA 5 mods ahí van a encontrar variedad de vehículos variedad de personajes lo que quieran cualquier cosa se las puedo agregar aquí eh también están lo que son weapon option que son las armas eh digamos las armas yo aquí me las doy todas y ahí me daría todas las armas eh o las pueden buscar así manualmente digamos eh pistolas y equipar weapon bueno aquí estaría me equipe la pistola digamos eso y también está eh lo que es el teleport digamos teleport yo puedo agarrar y digamos me voy de aquí eh por ejemplo donde va pasando este video marco ahí aquí y yo toco en mi settings teleport option y le doy teleport to white pump que es el punto que acabo de marcar estoy aquí en el punto que acabo de marcar eh ya cuando estoy aquí eh digamos nosotros tenemos lo que es esto para que ustedes vean igual con el personaje puede aplicar los LFOs nosotros tenemos aquí en el servidor lo que es estas cosas vean digamos esto es una pista esto es un mapa un mapeo y aquí eh hay varios de estos digamos tenemos una pista de Riff una pista de Drack que es esta tenemos si hay variedad igual eh se pueden agregar más eh pero por ahora solo tenemos esta y yo creo que más que todo o sea el uso del servidor no está complicado está sencillo hay variedad de vehículos de hecho tenemos más de 600 vehículos que pueden usar pueden usarlos como quieran para lo que quieran o sea hay variedad y personajes le dicen estos pero igual te pueden agregar más si se van a la página cualquier vehículo que les guste cualquier cosa se puede usar bien nada más lo agrego y ya y si no sirve igual buscamos otros y yo creo que sería más que todo eso no veo que haya muy complicado algo fuera de lo normal o sea es muy sencillo la verdad usar y de ahí creo que estaríamos nada más eh más bien muchísimas gracias por suscribirme el video se les agradece denle like suscríbase y ahí estamos se cuidan hard antes y y ahí estamos